Hola gente querida, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video de Viajando con Ro. Hoy vamos a ir un día de excursión, todo el día de excursión, a un pueblo muy interesante porque tiene una particularidad muy especial. Presten atención al principio que van a ver por qué se creó. Aparte, una maravilla de paisajes. Bueno, se creó por algo y terminó siendo también otra cosa, un atractivo turístico de primera. Bueno, nos vamos para allá. El Chaltén significa en idioma tehuelche montaña humeante. Es la impresión que da el cerro Fitzroy, el más elevado de la región, cuando las nubes se encolumbran con el viento en su cima. Este pueblo se funda recién el 12 de octubre de 1985, que se firma una ordenanza con el fin de promocionar el asentamiento poblacional en esta zona cordillerana de la provincia de Santa Cruz, por entonces con cercanos sectores en disputa con Chile. El Chaltén está ubicado dentro del Parque Nacional Los Glaciares, a 220 kilómetros de la ciudad del Calafate. Su población aproximada es de 3.000 habitantes. Es la primera vez que en Argentina un parque nacional, después de haber sido creado, cedió los terrenos mediante un decreto a ser usados para crear este pueblo. Tengamos en claro que muchos parques nacionales hoy están habitados, pero los terrenos ya se habían comprado antes de crearse. El parque, ¿no? Al principio, en el Chaltén solo había 13 casas que la provincia construyó y los primeros habitantes fueron empleados públicos y gendarmes. Después de esta breve introducción, les cuento que hicimos una excursión desde Calafate de todo el día. El que tiene vehículo puede hacerlo por su cuenta sin necesidad de pagar la excursión. Son 440 kilómetros entre ida y vuelta, ¿no? Cuando llegamos al pueblo, nos dieron diferentes opciones para realizar. Nosotros hicimos la de visitar una catarata y una subida a un cerro. Y nos quedó tiempo para recorrer este encantador pueblo. La primera excursión de la catarata que le mencioné se llama Chorrillo del Salto. Es una caminata fácil y de corta duración que se adentra en el bosque bajo de ladera hasta llegar a una hermosa cascada de unos 20 metros de altura. Y vemos también el río Correntoso que casualmente lo estamos viendo. Uno puede sentarse en una de esas piedras y observar todo este espectáculo tan bonito. Luego realizamos la segunda pequeña excursión que subimos a un cerro. Una excursión de dificultad moderada. Tardamos una hora aproximadamente entre subir y bajar. En la cima observamos este hermoso pueblo desde lo alto, como estamos viendo ahora. El río que atraviesa el Chantén se llama el río de las Vueltas. Lamentablemente no pudimos ver el cerro Firroy porque lo tapaban las nubes, como lo estamos viendo, hacia la derecha. Vemos el cerro Firroy de 3.405 metros de altura. Su subida es toda una hazaña debido a la alta dificultad que presenta por su pendiente. Muchos europeos, alpinistas profesionales, piden en el verano nuestro a subirlo para practicarlo. Es de altísima complejidad subirlo. Se suele tardar tres días. Sube solamente profesionales. Muchos de ellos han fallecido en el intento de subirlo. Otra excursión de dificultad media-alta, que son ocho horas en total, es a esta hermosa laguna Torre. Son aproximadamente ocho horas. El Chantén cuenta con una infraestructura hotelera interesante, pero es más caro que el calafaje. Lo mismo, hay gran cantidad de tiendas y también hay una gran cantidad de restaurantes. Lo que más me llamó la atención, que cuando nos tocó la caminata por el pueblo, eran las 2 o 3 de la tarde. Y estaban los negocios cerrados. No los restaurantes, pero todas las tiendas de souvenirs cerradas. Así que bueno, lamentablemente no pude comprar ningún souvenir. Y justo a esa hora siempre hay 3 o 4 colectivos que los turistas están paseando. Y bueno, podrían vender creo yo que un poquito más. Todo el pueblo está rodeado por sus 4 costados de cerros. Es una característica del lugar. Bueno, al otro día ya nos fuimos al aeropuerto del Calafate. Se creó recién en el año 2000. Es un aeropuerto sumamente pintoresco. Ahora nos vamos a un destino muy lindo. Que es nada más y nada menos que Bariloche. Pero después tenemos un viaje en micro hasta San Martín de los Andres. Esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. Y por favor no olviden de suscribirse que es gratis. Y darme un me gusta. Y si quieren comentar algo. Muchas gracias y hasta la próxima. Chau chau.